Dedicación especial, a su niña blanca, parte de la narca ¿Qué rollo? Liric dog, liricario, dímelo nano Mafia musical, papá, de esta reinosa ta 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 Vámonos Puros billetes azules que mi flaca me está dando Santa muerte, ahí te encargo los que un mal me están deseando Te entrego mi vida, bienvenida cuando toque Yo confío en ti, no permitas que me equivoque Puros billetes azules que mi flaca me está dando Santa muerte, ahí te encargo los que un mal me están deseando Marihuana en tu altar, no te dejo de rezar Porque siempre me acompañas a mi invisibilidad Mi niña blanca, mil bendiciones te pido Cuídame en el camino pa' llegar a mi destino Y si mi destino es otro, te encargo mucho a mi gente Regálame otro día para estar con mis parientes Mi jale, cuídalo, mis tiritos guíalos Y los que lo mien lo envidian, te lo ruego, quítalos Mi toquecito prendido te rezo y estoy en paz Me pongo a fumar contigo, alejame de todo mal Que sus ojos no me miren, que sus manos no me agarren Invisible pesos, güeyes de los pinches federales Mi flaca por delante y también cuidando la espalda Por eso pa' agradecerle también la traigo tatuada La ofrenda está en la casa, velas allá en su altar Porque no me desampara, la siento en cualquier lugar Aquí la traigo conmigo, lleves ya mis enemigos Y si un día quiere llevarme bien feliz, me voy contigo Puro billetes azules que mi flaca me está dando Santa muerte y te encargo los que un mal me están deseando Te entrego mi vida, bienvenida cuando toque Yo confío en ti, no permitas que me equivoque Puro billetes azules que mi flaca me está dando Santa muerte y te encargo los que un mal me están deseando Marihuana en tu altar, no te dejo de rezar Porque siempre me acompaña en la mi invisibilidad No sé cómo agradecerte, mi santísima muerte Por todo lo que me has dado, tú me has ayudado Por eso yo tengo tu altar Me siento relajada cuando fumo por las noches Ahí me pongo a platicar, no hay nada que no pueda solucionar Me pierdo entre tus ojos Niña blanca, todas esas son mentiras, no eres mala Lo que tenga de vida, aquí estaré para adorarla No te olvides de tu hija, soy la narca La que siempre anda grifa y no se aplaca Más que nadie en esta tierra, sabes todos mis secretos Como amuleto en mi rostro llevo tu cuerpo Pido por mi familia y te agradezco Y eso es que me envidia, nomás llévatelos lejos Juro díjetes azules que mi flaca me está dando Santa muerte, ahí te encargo los que un mal me están deseando Te entrego mi vida, bienvenida cuando toque Yo confío en ti, no permitas que me equivoque Juro díjetes azules que mi flaca me está dando Santa muerte, ahí te encargo los que un mal me están deseando Marihuana en tu altar, no te dejo de rezar Porque siempre me acompañas, dame invisibilidad